Hola, me llamo Marcos, y llevo años trabajando como trailero. Estas fueron un par de experiencias que tuve cuando trabajaba del oficio. En todas las ocasiones sucedió igual, durante la noche, más o menos entre las 2 y las 4 de la madrugada. La primera vez fue en la ruta 131 de Juárez a puerto escondido. Simplemente fueron luces cegadas en un pequeño intervalo de tiempo. Parecía alguien sacando fotos. Fogonazos de luces blancas. Tres fogonazos con un intervalo de un segundo en cada una. No me pareció algo paranormal en su momento, aunque sí desconcertante. Traté de entender de dónde venía eso, pero no se me ocurrió nada. La ruta estaba vacía. No había un alma. Como no pasó a mayores, lo dejé de lado. Tomé aquello como un evento que no supe entender, y listo. Llegué a mi destino a puerto escondido y entregué el pedido. Algunos de los traileros de la zona hablaban sobre las luces. Parecían intrigados. Siendo honesto, de mi parte no le di relevancia, pero la curiosidad me llevó a hablar con ellos. Algunos pasaron por la 131, pero otros vinieron de otra carretera. Todos observaban las luces al igual que yo, pero cada uno tenía sus teorías. Uno dijo que eran espíritus manifestándose, y que esos fogonazos eran las almas que escapaban del infierno. Otro dijo que se trataba de un trailero que murió a causa de un accidente, por culpa de un choque que lo cegó con las luces largas, y que cada cierto tiempo se hacía presente cegando a los conductores. Alguien más habló sobre ovnis, y ya ahí dejé de tomármelo en serio. Entre todos los relatos coincidieron en lo mismo. Luces blancas parpadeando tres veces, pero uno de ellos dio un detalle en el que nadie más se había fijado, y lo reveló como una pregunta. Oigan, ¿alguien se dio cuenta de dónde venía la luz? En mi experiencia, la luz se sintió desde todas partes, no como un foco desde el frente ni desde un costado. Recordándolo bien, incluso sería lógico entender que la luz vino desde adentro, porque eso vimos todos, completa luz blanca. Teorizamos de la manera más racional como podía ser posible, pero no logramos comprenderlo. De todas formas, no me asustó en lo más mínimo, solo me resultó curioso e intrigante. Esa anécdota quedó por ahí, como un evento cualquiera y una historia para contar. Unos años después, por la misma carretera, a la misma hora y el mismo día, volvió a suceder lo mismo, solo que esta vez fueron cinco fogonazos en vez de tres. Estaba intrigado por entender qué podría producir esas luces, pero no obtuve respuesta. Cuando finalicé este recorrido, andaba con los tiempos tan juntos que ni me detuve a consultar con otros traileros. Más o menos un año después, me encontraba en la ruta 179 camino a Veracruz, cuando sucedió lo mismo. Los mismos fogonazos de luz, esta vez, fueron de un color distinto, pero sucedió igual, solo que en este caso fueron siete fogonazos. Bajé la velocidad de mi trailer por si se repetía en una situación más compleja. Tuve suerte de que en ese momento, la carretera estaba despejada, pero en caso de hacerlo en una curva, sería peligroso. Y qué bueno que bajé la velocidad, porque luego, la luz cegadora regresó. No fue un parpadeo. Esta vez, la luz quedó ahí presente. Cerré los ojos al instante, y a pesar de tenerlos cerrados, la luz seguía. Se sentía a través de mis párpados. Era tan incandescente que me hacía imposible abrir los ojos. Tengo que dar gracias a Dios de que tuve la frialdad de actuar de manera racional. Coloqué las luces de emergencia y terminé de frenar el trailer sin entrar en pánico. En cuanto detuve el vehículo, la luz desapareció. Observé la oscuridad de la ruta mientras el corazón me salía del pecho. No sabía si continuar o averiguar qué demonios estaba pasando. Bajé del trailer y caminé algunos metros. No veía a nadie que pudiese provocar aquello. Observé el cielo. Era la noche más despejada que podía imaginar. Me tomé unos segundos para tranquilizarme. Con más coraje subí al trailer y continué con mi viaje. Lo mejor que podía hacer era llegar a destino de una vez por todas. Recuerdo observar la hora para controlar el tiempo que había perdido. Eran las 3 y 14 exactamente. A pesar del retraso estaba a tiempo, pero volví a observar al instante. Y eran las 3 y 29. Desaparecieron exactamente 15 minutos de la nada. Desorientado, controlé la carretera para darme cuenta de que verdaderamente había cruzado un gran tramo. Temí haberme quedado dormido, pero al analizar la carretera había al menos dos curvas. Era prácticamente imposible que hubiera conducido dormido por 15 minutos. Era simplemente imposible. Me concentré en seguir manejando y olvidarme de lo que había pasado. Pero me encontré con algo que me heló la sangre. Y no fue tanto por lo que vi, sino por comprender qué me pudo pasar a mí. Adelante había otro trailer volcado. Eran las 3 y 34 cuando lo vi. O sea que perdí la memoria durante un tiempo, pero de alguna manera tomé conciencia justo a tiempo. Me bajé del vehículo para ofrecer ayuda. El conductor todavía estaba adentro. Se había lastimado con la caída, pero estaba consciente. Llamé a emergencia y lo ayudé a salir. No estaba seriamente lastimado. Podía incluso caminar y moverse, pero estaba golpeado y con algunas heridas sangrantes. Mientras esperé la emergencia, hablé con el hombre. Le pregunté qué le había sucedido. Dijo que no tenía ni idea. Y aquí su testimonio se me hizo curioso. Según sus palabras, debió de haber volcado, aunque no recordaba perder el control del vehículo. Él mismo asumió que debía pasar algo y se golpeó la cabeza durante la caída de su vehículo, porque despertó con el accidente ya efectuado. No tenía recuerdos del momento del siniestro. En sí mismo suena algo normal. Perdió el dominio del volante. Volcó y, por los golpes, perdió la memoria antes del accidente. Estudiando la situación y dándome cuenta de que la curva en la que estábamos, sospeché que el mismo efecto de la luz le hubiese provocado ese accidente. Pero ni siquiera lo recordaba. O peor aún, tal vez sufrió la misma pérdida de memoria que yo. Y al entrar en sí, no tuvo tiempo de reaccionar. En cuanto la emergencia llegó por él, regresé a mi trailer y continué con el viaje. Llegué a destino en Veracruz con las manos sudadas de los nervios. Me encontré con otros traileros y les pregunté si vieron luces en la noche. No fui directo a contar mi experiencia. Preferí que alguien más hablara primero. Nadie dijo algo sobre unas luces, pero a lo lejos alguien me escuchó y llegó para contarme de una luz cegadora. Era la misma experiencia que yo viví. Allí me animé a relatarle lo sucedido. En especial, hice mucho énfasis en cómo el tiempo desapareció por 15 minutos, pero él negó que le haya pasado algo como eso. Le pregunté en qué tramo de la carretera se encontraba. Me respondió que estaba a un punto más adelantado que yo, al menos unos 15 kilómetros de distancia. De manera extraña, nada de esto salió en la prensa. Nadie realizó ninguna denuncia y no he podido averiguar de qué se trataba todo esto. La última experiencia fue hace ya cinco años y hasta el día de hoy no se ha vuelto a repetir. Sigo trabajando como trailero, aunque siempre estoy atento a que una noche vuelva a ver aquellas luces. Si ustedes tienen alguna idea de lo que podría ser, me encantaría escucharla. ¿Qué tal, oyentes? Espero que les haya gustado el relato anterior. Muy bien, ahora vamos con el siguiente. Soy Gabriel. Tengo 54 años. Y esta historia que voy a contar es sobre un encuentro que tuve con la llorona. No fue la primera vez que sucedió. La he visto un par de veces y solo he escuchado en varias ocasiones. Aquí el asunto no es tanto el encuentro con la llorona de por sí, sino en la peculiar circunstancia que sucedió. Llevaba más de 20 años en el oficio y ha transitado muchas rutas en México. Es cierto que muchas de las historias que se escuchan por ahí son falsas y solamente tienen el objetivo de entretener. Para dar una aproximación, aquellas historias que parecen ser muy fantasiosas, es probable que sean falsas. Pero aquellas que son contadas sin tanta fantasía y más como una anécdota que le cuentas a tus amigos, probablemente tengan un alto componente de verdad. Por ejemplo, en mi caso, he visto luces en el cielo realizando movimientos erráticos, fantasmas hacerme dedo en la carretera y he escuchado voces y otras cosas más. La llorona es la entidad que más he visto. Lo cuento con normalidad porque al inicio uno se lleva sus sustos, pero con el correr del tiempo, uno se va acostumbrando a estas cosas. No estoy diciendo que no de miedo, por supuesto que sí, pero ya por lo menos aprendes a controlarlo un poco y a entender que es otro suceso paranormal. Después de todo, si toca manejar en las carreteras durante la noche, o te acostumbras a estas cosas o te bajas del tráiler. Volviendo a la llorona, la vi en la carretera deambulando tres veces. Se me acercó al tráiler en todas las ocasiones, pero es ignorarla y listo. En otros casos me ha pasado de escuchar sus lamentos rogando por sus hijos, pero sin visualizarla directamente. A mí la llorona no es que me causara mucho temor, solo era entender que era un espectro que se hacía ver. Pero el día que me falló el motor, ahí sí que la tuve cruda. Estaba en plena carretera 49 rumbo a Zacatecas, y de repente el motor comenzó a fallar. Primero hizo un sonido extraño. Recé para llegar a destino y poder revisarlo, pero luego escuché el llanto de la llorona. Sus lamentos no me daban miedo como ya he dicho. Pero con un motor actuando extraño, comencé a preocuparme. Hasta que sucedió. El motor comenzó a dar fuertes sacudidas, y simplemente murió. Quedé varado en la carretera a la una de la madrugada. Solo habían pasado dos minutos de oír a la llorona. Yo me quedé inmóvil sujetando el volante mientras esperaba su aparición. Tras una pausa considerable y sin su presencia, decidí tomar el móvil y llamar al auxilio mecánico. Mientras realizaba la llamada, algo golpeó la puerta del acompañante desde afuera. Me sacó el grito del susto. Intenté pensar que podría ser un animal o cualquier otra cosa para no aterrarme con la llorona. Terminé la llamada y me quedé dentro de la cabina a oscuras. Dejé las luces de la cabina encendidas para evitar cualquier sorpresa. Cada maldito segundo se me hacía eterno. La espera era torturante. Y luego la escuché. Comencé a oír los lamentos de la llorona desde lejos. En un inicio se me hizo difícil reconocer desde dónde venía. Ese lamento sonaba en eco, pero cada vez su voz se pronunciaba más fuerte, anunciando su acercamiento. Ahí me di cuenta de que se escuchaba detrás del tráiler. Venía hacia mí. Escuché su lamento por el lado izquierdo, dándome cuenta de que venía hacia ese lado. Pero a medio recorrido, su voz se apagó. Fue como si el tiempo se detuviese para mí. Estaba atento a qué podría pasar, con los sentidos agudizados y la adrenalina a pleno. Perdí la mirada en el horizonte tratando de escuchar todo a mi alrededor. Solo se oía el leve viento de aquella noche. Y como si nada. Ella apareció golpeando su rostro contra el vidrio de la puerta de mi lado izquierdo. Lanzó un grito agudo que lastimó mis oídos, como si me los rascaran por dentro. Me arrojé hacia el asiento del acompañante temiendo lo peor. Pude apreciar su rostro pálido, sus ojos grises y sus labios azulados. Estaba con la boca y la mandíbula desfigurada. Era como si la tuviera rota. Había dejado de gritar, pero estaba ahí mirándome a los ojos. Y luego comenzó de nuevo con su lamento. Lloraba agonizante mientras preguntaba por sus hijos. Incluso me lo preguntaba a mí como si yo fuese el responsable o supiera dónde estaba. Daba golpes débiles a la ventanilla. No sabía si trataba de romperla o de llamar la atención. Yo me encontraba aterrado, atrapado en la imagen que estaba viendo. Quería que se fuera, pero no podía sacarle un ojo de encima. No sabía cómo enfrentar esa cosa. Pensé en salir corriendo, pero en el momento en que presenté mi mano en el picaporte, me pregunté qué haría una vez que bajara del tráiler. Salir corriendo en la madrugada en plena carretera no era una buena opción. Entendí que estaba resguardado dentro de la cabina, así que tomé coraje y me lancé hacia el volante para tocar la bocina. Lo dejé sonando más de 10 segundos, esperando que la llorona huyera. Pero esto solo aumentó su lamento. Golpeó aún más fuerte el vidrio. Era seguro que quería atacarme. No sabía si eso podía hacerme daño físico realmente o solo era un espectro causando temor. Pero el vidrio sonaba cuando lo golpeaba, por lo que entendí que sí, era probable que pudiera hacerme daño. Comencé a gritarle con ira que no le temía. La señalaba de manera amenazante. Pero dentro de mí, el terror me invadía. Luego, las luces desde atrás de un vehículo la iluminaron. Y así fue que desapareció por completo. Su imagen simplemente se esfumó. Ella desapareció con la llegada del auxilio mecánico. El hombre se acercó para ver qué le pasaba a mi tráiler. Al estar con alguien más, recién me atreví a salir de él. Yo estaba pálido. El hombre me preguntó si estaba bien. Creo que mi expresión fue más que evidente. Sonrió un poco y me preguntó si había visto algún espectro. Y yo le respondí con un gesto que sí. Que había visto a la llorona. Él dijo que no me preocupara por eso. Que solo aparecía cuando uno estaba solo. Hablamos un poco sobre la situación. Le di el detalle de cómo la escuché durante el camino. Y que luego falló el motor. También le conté que ya la había visto más de una vez. Pero nunca había tenido un encuentro tan directo como ese. El hombre rió mientras me explicaba que cuando se escuchaba a la llorona, no había que detenerse. Comenzó a trabajar sobre el motor buscando la falla. Mientras me contaba sus anécdotas sobre la llorona y otras cosas extrañas que había visto en la noche. También me compartió experiencias de otras personas que pasaron por mi situación de quedarse varado y sufrir un encuentro cercano. Le pregunté si en algún caso alguien sufrió daños. El hombre detuvo sus herramientas y me observó con seriedad. Y luego dijo algo que no esperé. Dijo que le había hecho daño. Aquella expresión de funeral me generó una sensación tan extraña que no tengo palabras para describirla. Le pregunté qué tipo de daño había sufrido. Y él se colocó la mano en el corazón. Luego explicó que cuando ella lo atacó, le había dado un infarto y así había perdido la vida. Yo me llevé un susto más grande que antes. Sujetaba a la linterna en temblores sin saber cómo reaccionar. Y el hombre de pronto cambió su semblante y empezó a reírse. Me dijo que solo era una broma. Yo lo insulté de mil maneras. El maldito condenado me hizo creer que estaba hablando con un muerto. ¿Pueden creerlo? Él se disculpó de nuevo y dijo que no podía desaprovechar la oportunidad. Pero me advirtió que igual lo que había dicho. Era verdad, pero no con él. El chico que estaba antes en su lugar había muerto de un infarto por interactuar con la llorona. Me explicó que su colega anterior se detuvo a auxiliar a una joven. Estaba en comunicación por radio con la empresa y fue informado. Detuvo su vehículo a pesar de la advertencia de no hacerlo. No se pudo resistir de ver a alguien en la ruta. Y aquella persona que vio fue la llorona. Bajó del vehículo y luego se escucharon los gritos por la radio. Y así sucedió. Él decía que le dolía el pecho, que su brazo se le había dormido. Y ya luego no respondió más. Para cuando la ambulancia llegó, ya era tarde. Falleció en la carretera por su encuentro con la llorona. Algunos dijeron que la llorona se lo había llevado. Pero en la autopista confirmó que tenía cierta deficiencia cardíaca y el susto lo agarró mal parado. Él me explicó que en ese tipo de casos uno debía estar muy calmado. Porque de lo contrario, el miedo lo puede coger a uno mal parado y darle algún infarto. Me dolió un poco en el orgullo que justo me lo dijera a mí. Pero tenía razón. En tantos años en la carretera, había tenido muchas experiencias. Pero nunca una tan directa. El hombre logró hacer andar el motor. Me explicó la falla, aunque ahora no viene al caso. Pero el arreglo solo fue algo provisionario. Lo suficiente para terminar el viaje y enviar al tráiler al taller. Al momento de subirme y cerrar la puerta, el vidrio de la ventanilla sonó extraño. Había vibrado como si estuviese en falso. Él también lo escuchó y se acercó. Bajé la ventanilla y estaba algo trabada. Él me preguntó qué le había pasado a la puerta y yo le respondí que lo había hecho la llorona. Él se quedó asombrado. Actuaba tan desconcertado que no me creía. Yo le pregunté si aquello le parecía algo nuevo. Y me explicó que de las pocas personas que han visto a la llorona, nadie ha experimentado algún tipo de daño. Ya sea a su coche o tráiler o a su persona. Solo el man del infarto. Pero era porque él ya tenía problemas en el corazón. Luego dijo que era mejor que nos fuéramos. No fuera que fuera a aparecer de nuevo. No me dejó nada tranquilo su expresión. Pero no era para menos. La llorona fue capaz de dañar el vidrio del acompañante. O sea que verdaderamente podía hacer daño. Escuché al hombre decirse a sí mismo. Treinta años y nunca había visto algo así. Luego partió. Yo salí tras él y por un buen tramo viajamos así, teniéndonos a la vista. Después de todo, sí o sí teníamos que tomar ese tramo. Y manejar con él adelante me dejó tranquilo de que en otra falla, él estaría allí para auxiliarme y no dejarme solo. Terminé la entrega y dejé el tráiler en el taller. Conté a mis colegas lo sucedido. Y casi nadie me creía. Entre nosotros había muchas historias de la llorona. Pero a nadie le había roto algo o le había hecho algún tipo de daño. Uno de ellos me preguntó si le hablé directamente. Yo le respondí que le dije que no le tenía miedo. Y ahí estuvo mi horror. A la llorona, según él, no hay que hablarle ni ayudarle ni hacerle nada. Lo mejor es ignorarla. Hablar con ella, aunque fuese de manera amenazante, fue darle fuerzas. O al menos, eso me dijo él. No sé qué tan cierto sea o si solo fue una suposición. Pero fue suficiente para tener claro que en mi próximo encuentro, haría de cuenta que ella no existe. Agradezco que jamás supe de la llorona mientras seguí transitando esa carretera. ¿Qué tal, oyentes? Espero que les haya gustado el relato anterior. Muy bien, ahora vamos con el siguiente. Buenas noches. Mi nombre es Mariano. Soy un soldado raso de las milicias mexicanas y me dedico más que nada a los puestos de inspección en las rutas, donde detenemos a los vehículos y les pedimos los papeles correspondientes. En algunos casos, también detenemos a aquellos que tienen órdenes de captura. Como en esta carretera pasan muchos vehículos por día, nuestro trabajo es bastante intenso. Desde el momento en el que empezamos a trabajar hasta el final del día, no paramos de hablar con las personas. Muchos son amables, pero otros nos miran con desprecio y, cuando pueden, nos dedican palabras algo ofensivas. A la mayoría de ellos los dejamos pasar, pero de vez en cuando alguno se cree demasiado listo. Y entonces los detenemos algunas horas para darles una lección. De todas formas, la gente por lo general es muy amable. Sé que muchos nos temen, pero créanme que si una persona no tiene nada que ocultar, entonces no tiene que temer de un militar. Un día yo estaba montando guardia en el puesto de inspección. Eran las 8 de la noche y ya mi horario estaba por finalizar. Detuve un coche bastante antiguo. Dentro de él venían dos ancianos, una pareja. Vi que ambos estaban muy asustados y pensé que era porque quizás creían que nosotros íbamos a pedirles algo extraño. Pero luego supe por boca del anciano, que era el que conducía, que ellos habían visto algo muy escalofriante algunos kilómetros atrás. Su mujer intentó hacerlo callar. Sin embargo, el anciano me siguió confesando que ellos venían por aquella carretera, cuando vieron que, de una de las casitas cercanas a la ruta, un hombre muy fornido salía de una puerta. Agarraba del cuello a una mujer que estaba en el patio tendiendo la ropa y la metía a la casa muy bruscamente. El anciano dijo que aquel hombre tenía un machete en su mano. Intentaron llamar a la policía, pero ambos tenían un manejo bastante tosco del celular y no sabían a qué número marcar. Pensaban pedir ayuda en algún pueblo cercano, pero por fortuna se habían cruzado con nosotros. Les dije a los ancianos que no se preocuparan, que nosotros iríamos a investigar. Solo les pedí que nos condujeran hasta el lugar donde habían visto los hechos. La anciana estaba muy aterrada y en un principio intentó convencer a su marido de que abandonara la denuncia. Sin embargo, ya era tarde. No podíamos olvidar el asunto y se lo dije. Señora, puede haber una mujer en peligro. ¿Por qué se niega a ayudarla? Le pregunté, a lo que la anciana solo negó con la cabeza y dijo que no estaba segura de lo que había visto, de que todo aquello podía ser una especie de alucinación. Yo le argumenté que los dos habían visto lo mismo, así que no creía que se tratara de ninguna alucinación. En todo caso, le dije que nuestro deber era investigar, y le pedí que por favor nos guiara hacia aquella casita que había visto. El anciano accedió, aunque también parecía dudar. Yo informé del asunto a mi jefe, quien me dio la autorización para ir a investigar junto con dos soldados más. El coche del anciano giró en U. Nosotros lo seguimos en un chip de reconocimiento que nos servía para trasladar los carteles de señalización y todas esas cosas. No obstante, los tres íbamos bien armados. Recorrimos unos 5 o 6 kilómetros hasta llegar a un camino de tierra. El anciano estacionó sobre el arsén y nos señaló una casa que estaba ubicada a 50 metros de la carretera. Era una casita simple de un solo piso. A su alrededor había un jardín muy cuidado y árboles centenarios. Detrás se abalanzaba un bosque y de allí parecía surgir una columna de humo. Apenas la vi, un sentimiento de que algo andaba mal se apoderó de mí. Mis compañeros creo que también sintieron lo mismo. Nos bajamos del jeep y nos encaminamos hacia la casita, dándole la orden a los ancianos de esperar en su coche. Al llegar al Porsche de la casa, notamos que había mucho polvo acumulado. La casa estaba bastante sucia y la pintura se había comenzado a descascarar. Llamamos a la puerta, pero nadie atendió. Yo hice un rodeo para ver si había otro modo de acceso. Finalmente, encontré una puerta lateral que estaba cerrada, pero cuando accioné el picaporte, se abrió de inmediato. Llamé a mis compañeros, pero no me respondieron. Razoné que quizás ellos habían entrado por la puerta principal. Entonces me introduje en la casa. Era realmente una ruina. Los cuadros y las alfombras estaban cubiertas de moho. Había un olor muy extraño, como algo viejo y en descomposición. Busqué a mis compañeros, pero no los encontré. Accioné las llaves de la luz. Al parecer no había electricidad. Seguí caminando con la linterna encendida, hasta que llegué a un dormitorio. Allí había una cama con las sábanas descendidas. Estaban muy sucias. Y en el centro, había una gran mancha de un color oscuro. En un principio pensé que podía ser excremento, pero luego me di cuenta de que era sangre reseca. Estaba por llamar por la radio para informar lo que había visto. Cuando una sombra se me acercó por detrás, me di la vuelta y alcé el arma. Estaba dispuesto a disparar, pero me encontré con una joven que alzó ambas manos en señal de rendición. Vi que temblaba de cuerpo entero y parecía muy asustada. Le pregunté quién era. Y ella me dijo que se llamaba Juliana. Le pregunté si vivía allí. Y ella me respondió afirmativamente. Yo le pregunté por qué no había luz en esta casa. Y ella me respondió que eran muy pobres. Me contó que su marido no tenía trabajo y no había podido pagar los servicios. Por lo tanto, le habían cortado el suministro eléctrico. Yo le dije que habíamos recibido de unos testigos una denuncia de que aquí hubo un posible hecho de violencia doméstica. Y le pregunté si podría hablar con su esposo. La mujer palideció aún más. Dijo que su esposo estaba en el monte y que había ido a cazar liebres. Dijo que eso era lo que venían comiendo en los últimos tiempos. Yo le pregunté directamente si había sido víctima de violencia por parte de su esposo. Pero la mujer negó con la cabeza nerviosa. Dijo que él no podía hacerle algo así. Que era un buen hombre. Sin embargo, algo en su mirada me dijo que estaba mintiendo. Le pregunté si alguien más vivía con ellos. Y la mujer se quedó callada mirándome. Entonces yo le repetí la pregunta. Y ella retrocedió un paso. En ese momento, escuché un ruido que provenía de una de las habitaciones contiguas. Yo le pregunté quién había en la habitación. Pero ella me dijo que no lo sabía. Entonces la aparté y me dirigí hacia el origen de los ruidos, pensando que podían ser mis compañeros. Entré a la siguiente habitación que también era un dormitorio. Solo que evidentemente era de un niño. Habían juguetes esparcidos por todo el piso. Y una cuna vacía cubierta de mantas. La mujer me siguió e intentó apartarme del lugar. Yo le pregunté si tenía hijos. Pero ella me suplicó que teníamos que salir de aquella habitación. Que allí no había nada. Revisé la habitación unos momentos más. Y luego salí. Quería buscar a mis compañeros, pues no sabía dónde se habían metido. Sin embargo, cuando estaba por alejarme, se escuchó otra vez ese ruido desde la habitación. Entonces yo me volví. La mujer intentó detenerme sujetándome del brazo. Y me pidió el favor de que no entrara. Yo le dije que por favor no me tocara. Me quité su brazo de encima y regresé a la habitación. Volví a revisarla. Y esta vez, noté que detrás de la cuna, había una pequeña puerta de unos 50 centímetros de lado empotrada sobre la pared. El ruido parecía provenir desde allí. Yo le pregunté que qué demonios era eso. Ella me dijo que no era nada. Lo decía una y otra vez. Y nuevamente suplicó para que nos fuéramos de allí. Pero yo le dije que si acaso no escuchaba aquellos ruidos. Así que le dije que iba a investigar. Ella nuevamente me suplicó que no entrara. Que allí no había nada que ver. Por enésima vez volví a quitar a la mujer de encima. Y abrí la pequeña puerta del otro lado. Había una especie de túnel oscuro. Para pasar por ahí tenía que arrastrarme. Y aún así, no estaba seguro de que no quedaría atascado en el lugar. Yo le pregunté a dónde conducía esto. Y ella me dijo que la casa era muy antigua. Y que tenía muchos rincones que ella no conocía. Pero otra vez escuchó ese ruido. Era como si alguien estuviera rascando algo. Quizás una madera. Sin duda, parecía provenir desde aquella oscuridad que se abría detrás de la pequeña puerta. Yo le dije decidido que iba a investigar. Que si veía a mis compañeros les dijera que estaba aquí dentro. Pero ella de nuevo me dijo que no entrara ahí. Yo ya estaba cansado de esto. Así que le pregunté por qué tanta insistidera. Si acaso no tenía algo que decirme. La mujer retrocedió y bajó los ojos. Me dijo de forma nerviosa que no había nada. Solo me dijo que no quería que me metiera allí. Pues podía haber muchas ratas y arañas. Yo le dije que no se preocupara. Que yo estaba entrenado y esas cosas no me asustaban. La mujer siguió intentando convencerme de no entrar. Sin embargo, yo no le hice caso y me deslicé dentro del túnel. Debo admitir que muy pronto me arrepentí de haberlo hecho. Ya que el túnel era más estrecho de lo que parecía. Apenas podía mover las manos y los brazos. Solo me impulsaba con los pies. Cualquier movimiento en falso lo supe. Haría que me atascase allí mismo. A medida que avanzaba, un olor realmente desagradable invadía mis fosas nasales. Llegó un punto en que ya no podía más. Necesitaba respirar aire puro porque me sentía mareado y con náuseas. Por fortuna, luego de unos 5 o 6 minutos de arrastrarme por aquel lugar nauseabundo, finalmente encontré la salida. Era una habitación oscura. Cuando iluminé con la linterna, vi que había una cama pequeña y una televisión vieja apagada. Y detrás de aquella cama, había alguien agazapado. Dirigí la linterna hacia ese lugar y le pedí a esa persona que se identificara. Nadie me respondió. Solo podía verle su espalda que estaba agachada detrás de la cama. Me acerqué lentamente hacia esa persona y vi que estaba rascuñando el suelo de madera. Tenía las manos ensangrentadas de tanto intentarlo. Pese a que yo había gritado varias veces. Aquella persona parecía no haberme visto. Me acerqué aún más y le puse una mano sobre el hombro. Entonces, esa persona pegó un respingo y giró la cabeza hacia mí. Era un hombre joven de quizás no más de 20 años. Había algo en su mirada que me dijo que no era muy sano, que tenía algún tipo de problema mental. Se incorporó rápidamente y entonces me di cuenta de que era enorme. Quizás medía unos dos metros de alto. Emanaba un olor salvaje, como si no se hubiese bañado durante años. Luego lanzó un extraño rugido, extendió su mano e intentó atacarme. Yo entonces retrocedí y le ordené que se detuviera. Sin embargo, este hombre no pareció escucharme y siguió avanzando. Entonces, no quedándome de otra, saqué la pistola y le apunté. Ni siquiera pareció percibir el peligro. Este enorme ser humano siguió avanzando y me sujetó del brazo. Su fuerza era descomunal y por poco me fractura los dedos de la mano con un solo apretón. Entonces, lancé un grito y disparé. El disparo le dio en su pierna y el hombre se echó hacia atrás sorprendido. Era como si acabara de descubrir el poder del fuego de una pistola. Lanzó un grito y al hacerlo, abrió su boca desmesuradamente. Vi que le faltaban casi todos sus dientes. Luego, enfurecido, se volvió para atacarme. Yo lo esquivé y luego comencé a buscar una salida. No quería hacerle daño a aquel hombre porque supe que tenía algún tipo de discapacidad. Mi linterna iluminó una puerta. Intenté abrirla, pero estaba cerrada. Entonces, el hombre se abalanzó sobre mí y me sujetó con una fuerza de oso, haciendo que mi pistola se cayera. Yo soy un hombre fuerte. Hago ejercicio a diario y estoy en muy buena forma. Sin embargo, bajo los brazos de aquel sujeto, yo apenas era un muñeco de trapo. No podía hacerle frente a semejante fuerza. Intenté golpearlo, pero ni siquiera le hice daño. Todos mis esfuerzos por defenderme eran inútiles. El hombre me aferró del cuello y me arrojó al piso. Vi que sonreía y se le caía la papá. Y luego, supe que estaba en graves problemas. Desesperado, miré alrededor buscando la pistola. Estaba a un metro y medio de mí. Yo me arrastré como pude hacia ella. Pero antes de que pudiera llegar, el hombre me sujetó de la camisa y me levantó como si fuese un saco de plumas. Luego me arrojó contra la pared opuesta. En ese momento, vi un montón de puntos negros y estuve a punto de desmayarme. Solo me mantuve consciente debido a un gran esfuerzo de voluntad. Sabía que si yo me desmayaba o me dormía, aquel hombre no tardaría en matarme. Recordé el cuchillo de combate que llevo en un bolsillo oculto en los pantalones. Lo saqué y cuando aquel hombre grande se acercó, se lo clavé en la pierna. El hombre lanzó un grito y se sacó el cuchillo. Luego lo arrojó y me inmovilizó con sus dos manos. Y así comenzó a ahorcarme. Yo lancé patadas. Intenté golpearlo con mis codos, darle cabezazos, morderle la mano. Pero nada de esto funcionó. Estaba quedando sin aire muy rápido. Y llegué a pensar que moriría allí mismo. Y cuando ya estaba por abandonar la conciencia, se escuchó un ruido y una luz iluminó la habitación. Alguien acababa de abrir la puerta. Era la mujer quien ordenó a aquel hombre que me soltara. Este hombre gigantesco ofedeció de inmediato. Yo caí sobre el suelo jadeando en busca de aire. La mujer me ayudó a incorporarme y salimos de la habitación. Luego la señora volvió a cerrar la puerta con llave. Aún en aquel momento de confusión y miedo, supe que sus precauciones eran inútiles. Porque si aquel ser gigantesco lo quería, podría derribar la puerta de un solo golpe. La mujer me condujo por unas escaleras hasta que regresamos otra vez a la casa. Allí me sentó sobre un sofá. Me alcanzó un poco de agua. Recordé que había dejado mi pistola y mi cuchillo. Y le dije que debía regresar para recuperarlos. Pero ella se negó con la cabeza. Dijo que era mejor que me fuera. Dijo que Daniel hoy estaba obediente, pero no sabía si iba a volver a escucharla. No siempre tenía esa lucidez. Ella me explicó que el hombre que estaba ahí abajo era su hermano Daniel. Tenía un retraso madurativo y a veces se ponía muy violento. Su esposo había aceptado alojarlo en la casa. Pero habían tenido muchos problemas con los vecinos, porque Daniel siempre salía por las noches y mataba gallinas y ovejas. Entonces su esposo lo encerró en el sótano. Dijo que Daniel hoy se había escapado y había intentado atacarla. Sin embargo, por suerte, ella pudo hacerlo entrar en razón y lo encerró en el sótano. Y luego habíamos llegado nosotros. Sin embargo, ella no me dijo nada porque no quería que conociera a su hermano. Él era alguien que ella amaba y sabía que tenía que mantenerlo oculto, porque de lo contrario, vendrían los servicios sociales y se lo llevarían a un sitio desconocido y frío. Y ella no quería que pasara eso con su hermano. Dijo que preferiría cuidarlo ella. Él solo la tenía a ella. Y si se alejaban, él moriría de tristeza. Yo le dije que no podía tenerlo encerrado en un sótano. Eso no era una buena vida para su hermano. Pero ella me contraargumentó, diciéndome que conocía muy bien los hospitales y las cárceles psiquiátricas. Dijo que en el sótano estaría mucho mejor que allí. Y que por favor no hiciera la denuncia, que la dejara quedarse con su hermano. Yo le dije entonces que necesitaba recuperar mis armas. No podía regresar al puesto sin mis armas reglamentarias. Me harían muchas preguntas y si no decía la verdad, era posible que me sancionaran. Ella me dijo que estaba bien, que esperase aquí y que ella las traería. La mujer se fue tras la puerta entreabierta que daba el sótano. Y regresó a los pocos minutos con mi pistola y mi cuchillo. Yo le recordé que su hermano estaba herido. Y le pregunté qué haría con él. Pero ella me dijo que Daniel era muy fuerte. Que ella iba a proporcionarle antibióticos. Y que sanaría muy pronto. Que no se preocupara más por él. Yo terminé por aceptar. Y luego salí de la casa. Me reencontré con mis dos compañeros quienes regresaban acompañando al esposo de la mujer. Ellos en lugar de entrar a la casa, habían decidido seguir las señales de humo al fondo del terreno. Allí encontraron al marido quien estaba cocinando unas liebres. La mujer me miraba desesperada, temerosa de que yo contara lo de su hermano. Y yo les dije a mis compañeros que el asunto había sido aclarado. Mis compañeros aceptaron mi explicación sin hacer demasiadas preguntas. Ellos habían llegado a la conclusión de que el marido era un hombre pacífico. Pues se notaba eso a la distancia. Además, la mujer no presentaba heridas de violencia física. Por lo que se conformaron con la explicación de que todo había sido un gran malentendido. Regresamos hasta el camino donde estaban los ancianos, quienes aún esperaban dentro de su coche. Les explicamos que todo estaba bien. Entonces el anciano asintió, pero vi que la anciana aún no estaba del todo convencida. Le pregunté qué le sucedía. Y ella, después de unos segundos, dijo lo siguiente. Ella me dijo que conocía aquella casa, que vivía por los alrededores hace algún tiempo. Y siempre se hablaba de que aquel matrimonio ocultaba a un hombre gigantesco en el sótano. Pero que ese hombre un día murió. Y desde entonces muchos dijeron haberlo visto deambulando por las casas vecinas. Era una leyenda urbana que se contaba. Pero luego me dijo que no le hiciera caso. Que era solo algo que ella recordaba y que le producía escalofríos. Que simplemente se alegraba saber que todo había sido un malentendido. Yo quedé totalmente confundido con lo que había dicho la anciana. Yo estaba segura que había visto aquel hombre en el sótano. De hecho, como ustedes pudieron escuchar, luché contra él. Y Daniel estuvo a punto de matarme. Incluso sus dedos me dejaron marcas en el cuello. Era imposible que la anciana tuviera razón. Seguramente se había equivocado. Porque aquel hombre estaba vivo. De todas formas, no le dije nada de esto a nadie. Ni siquiera a mis compañeros. Decidimos regresar al puesto de inspección donde continuamos nuestro trabajo durante una hora más. Hasta que nuestro turno acabó. Siempre recuerdo aquella casa al costado de la ruta. Me pregunto si aquel hombre seguirá viviendo en el sótano. Si es que realmente vive. Y cómo es que aquel matrimonio puede vivir con algo así bajo sus pies. ¿Qué tal, oyentes? Espero hayan disfrutado el relato anterior. Muy bien, ahora vamos con el siguiente. Hola, ¿qué tal? Soy un exmilitar y quiero contarles algo que me ocurrió hace algún tiempo, por allá en la década de los 80. En ese entonces yo integraba un ejército dedicado a la búsqueda y combate de facciones militares que obedecían a los narcos. Era un trabajo muy duro y peligroso, ya que estos militares que estaban muy bien pagos, estaban dispuestos a cualquier cosa con tal de defender a su jefe. Y fue durante uno de esos patrullajes que ocurrió lo que voy a contarles. Yo estaba con mi compañero, un soldado novato llamado González. Estábamos recorriendo los alrededores de una granja, la cual se sospechaba que llevaban a cabo operaciones ilícitas. La granja estaba a oscuras y parecía vacía. Sin embargo, al cabo de un tiempo, vimos que un hombre salía de una de las puertas y se paraba a fumar. Entonces nos dimos cuenta de que estaba montando guardia. Nuestro trabajo no era hacer frente ni batallar en ese momento, sino simplemente informar de lo que veíamos, ya que había una operación de espionaje y planificación detrás. La idea era que nuestro ejército invadiera la granja al día siguiente, sabiendo ya todos los detalles y la cantidad de posibles enemigos. Con mi compañero, dimos un informe por la radio. Al cabo de un tiempo, vimos a otro hombre más que se asomaba por una ventana. Identificamos posibles puntos débiles de aquella granja y fotografiamos la zona con una cámara inflarroja. Luego nos dispusimos a marcharnos, ya que estaba llegando el amanecer y corríamos el riesgo de ser vistos. Para retirarnos tuvimos que cruzar un campo oscuro. Las hierbas nos llegaban hasta la cintura y nos sentíamos bastante resguardados, ya que podíamos ocultarnos entre ellas y veíamos algo extraño. Mi compañero en un momento se agachó y vi que recogía algo. Yo no le presté atención. Pensé que era una roca o algo así, ya que mi compañero era próspero a distraerse y recibía a menudo reprimiendas por ello. Seguimos avanzando y entonces vi que una sombra se ocultaba detrás de unos árboles cercanos. Me detuve y me agaché, indicándole a mi compañero que hiciera lo mismo. Estuvimos un tiempo examinando el terreno, pero no volvimos a ver ningún movimiento. Así que seguimos avanzando, pero esta vez agachados. Sin embargo, al cabo de un tiempo, vi que esta sombra salía entre los árboles y se acercaba hacia nosotros, pero lo hacía también agazapada detrás de los pastizales. Se acercaba muy rápido porque podíamos escuchar el ruido de pasos. Nuestras directivas eran no llamar la atención y disparar a menos que fuera absolutamente necesario. Entonces, decidimos correr para escapar de aquella figura que nos estaba siguiendo. Mi compañero miró hacia atrás y luego dijo horrorizado que se trataba de una mujer vestida de blanco. Yo también miré y vi que algo venía tras nosotros. Era una mujer con el cabello muy largo. Vestía un camisón blanco y caminaba como si fuera una lagartija a cuatro patas, con el cuerpo muy pegado a la tierra. Mi compañero me gritó que esa cosa no era de este mundo, santiguándose tres veces y lloriqueando por el miedo. Así que él corrió con todas sus fuerzas. Yo también corrí, aunque no estaba muy convencido de que aquella cosa fuera un fantasma. Sin embargo, cuando volví a mirar hacia atrás, vi que la mujer venía cada vez más cerca, alzó su cabeza y sacó una lengua que era como la de una víbora, larga y bífida. Y entonces, supe que mi compañero tenía razón, que nos estaba siguiendo algo demoníaco. Corrimos a través de los árboles mientras mi compañero no paraba de quicarse ni de lloriquear, diciendo que esa cosa nos atraparía y nos infligiría una muerte espantosa. Corrimos por espacio de unos 15 minutos, pero aquella cosa no nos perdía pisada. Tuve el deseo de dispararle. Sabía que no le haría ningún tipo de daño, además de que alertaría de nuestra posición a nuestros enemigos. Finalmente, recordé aquella acción que había hecho mi compañero en el campo de agacharse a recoger algo. Le pregunté qué era lo que había encontrado, y él sacó de su camisa una cruz pequeña de hierro. Dijo que la había visto en aquel campo, y que le había llamado la atención y que pensaba venderle a los anticuarios por algo de dinero. Yo le ordené que arrojara esa cruz, y mi compañero así lo hizo. De inmediato vimos que aquella mujer se abalanzaba sobre la cruz, y la recogía con ambas manos. Luego se dio vuelta rápidamente llevándosela hacia el campo que acabábamos de cruzar. Algún tiempo después, me enteré de que en aquel campo se había llevado a cabo una matanza brutal de campesinos a manos de los narcos. Murieron muchos hombres y mujeres, y también algunos niños. Los pueblerinos sobrevivientes cavaron tumbas y les dejaron aquellas cruces como recordatorio. Esto fue hace 50 años más o menos, y estoy convencido de que aquella cosa que nos siguió, era la madre de uno de esos chicos, quien nos siguió por un espacio de 30 minutos, intentando recuperar desesperada la cruz en memoria de su hijo.